Se acerca el Festival de Cosquín y como todos los años nos hacemos presentes con nuevas raíces. Bueno, esta vez va a ser diferente porque no vamos a estar en el escenario mayor. Muchos nos preguntaron y aún se preguntan por qué. Bueno, es un año de política y muchas complicaciones. Hay muchísimos artistas de primer nivel que no están en la grilla. Y bueno, eso queda reflejado con eso, la falta capaz de organización que hay. Pero no obstante, nosotros vamos a estar participando de los espectáculos callejeros. Vamos a estar en las diferentes peñas. Las que tenemos confirmadas hasta ahora son la peña de Facundo Toro, la peña oficial, la peña de los Carabajal, la peña de la callejera y la de los 4 de Córdoba. Nosotros vamos a estar yendo desde el 23 al 27 de enero. El que pasó fue un año bastante medio de paso para nosotros porque tuvimos muchos altibajos. Y bueno, creo que el grupo ahora se está afianzando. Teníamos proyectado grabar en el 2012 nuestro disco, pero bueno, todos saben la ida de un compañero. Genera muchas complicaciones y cuesta acomodar un poco las voces y toda la banda. Así que bueno, este año, como te decía fuera de cámara, este es nuestro año. Así que tenemos muchos proyectos para este año y ya uno de ellos era Cosquín. Bueno, ni bien lleguemos de allá a trabajar con el disco. Sí, el día 20 vamos a estar tocando ahí en Piedamonte en la fiesta de los colectividades. Ya hace dos años, tres, que venimos tocando en esa fiesta. Así que la verdad que es una fiesta muy importante para nosotros.